Primera vez patinando me pate mal se me pate mal se me pate mal no yo creo que es la mía pero para mí también pero veo que si te dejan sin el zapatos Ahí está Vicky, de entrenadora Ahí está, voy patinando Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness Hasta los viejos patinan aquí, son pros Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Gracias!